Hola, sean bienvenidos. Este medicamento es de origen vegetal. Caladium actúa principalmente en el sistema reproductor, sobre todo a nivel de los nervios que inervan y controlan el órgano sexual. Este medicamento es de utilidad para espermatorrea, hiper excitación, eyaculación precoz, impotencia, ninfomanía, uretritis, comezoma ginal. Gracias por ver. Nos vemos en una próxima ocasión.